la gente a los de youtube saludo para todos y seguimos con el tercer capítulo vamos allá estamos en un nuevo campamento zona ya la nieve ya se ha quedado atrás así que vamos a investigar te está creciendo la barba puedes usar el kit de afeitado junto tal lleva animadas a person como suministros para el campamento explica todo lo que vamos a hacer vale el caballo está aquí en el carruaje que por aquí examinar dormir sentarse examinar curioso mira que fotos más chulas está el morgan hombre perrito perro de arzú bueno afectarse queda afectado a reunión afectarse nada va recortar pelo engominado recortar medio facial no puedo recortar el bello facial no va todo el bello facial bigote vamos a dejar patillas bigote me gusta dejar un poco de perilla estamos perilleno longitud vamos a dejar el bigote nivel 1 un bigote a que nos queda tu bello facial es demasiado corto hay amigo entiendo la jugada vamos a dejarlo así así me gusta acabo de igual no cómo se hace esto a mí me gusta sigue vale la cámara porque no quiero la cámara cuanto más lejos mejor ahí prefiero así va que y quién es ésta vamos a hablar con él y es para dejar nuestro dinero no tenemos nada contribuir lo que tenemos por aquí a ver dar objeto dar dinero eeeh dar objeto o sea darle no nativos cinco dólares siete vamos a darle esto donamos son diez pavos vamos a dar solo uno de estos cinco pavos venga otro más de estos si mejoramos el campamento hombre mejoramos el campamento hemos dado siete dólares vale esto es nuestro sitio nuestra casita ahí está el caballo vale perfecto vamos a mirar un poco el campamento a ver por aquí eh vamos a esperar un poco antes de lo que no puedo es correr tío es lo que me fastidia vale entonces aquí tenemos un punto negro que es lo que es cortar a ver leña esto que es para ayudar al campamento cortando leña tío este juego tiene de todo tío es increíble qué pasa si cortamos todo va nos queda como tres vamos a cortar todo eh a ver si por cortar nos dan algo o un logro o un trofeo o algo eh está como mola tío hay algunos que que cuesta cortar esa es la primera es muy realista yo recuerdo también el pueblo cuando lleva con mi abuelo a cortar la leña tío y era así había algunos que que claro quedabas enganchado y una manera también importante era girar y pegar con el a con la con la culata y ahí se rompía el el la madera por la mitad ya está no qué ha pasado a ver cinco pavos y ha mejorado el honor no algo así aquí no hay nada vale aquí hay como especie de retrato girar 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 quién es esta a ver acercar guapa eh la verdad sí señor es guapita que marca como una especie de zona para curarse no no sentarse para descansar vale está el cocinero tenemos que traerle cositas bueno creación de mejoras a ver vale 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 esto es importante eh tenemos que claro por eso es importante cazar tío porque mejoras el zurrón alojamiento de arzu alojamiento de jon mesa del campamento carretera para provisiones hoguera principal hoguera de guardia vamos a mejorar el zurrón pero claro está todo bloqueado aumenta cantidad para esto por ejemplo tenemos que aumenta la cantidad de tónicos que puedes llevar tanto comprados como creados comprar herramientas para traer cuero mejorar dos veces el carro medicinas claro entiendo recetas un cráneo de caimán bruñido que sirve para decorar la tienda su alojamiento veis me falta una piel de ciervo una piel de ciervo macho con perfecto estado y una piel de vale es que hay que cazar hay que cazar gente hay que cazar para poder mejorar todo esto veis cazar es lo que hay si no no podemos mejorar nada donar donar todo y con esto ganamos pasta ¿no? donar para provisiones que significa esto a ver pluma de ave fondos 5 esto se dona todo ¿sabéis gente? en el chat se podrá donar todos estos alimentos tío es para donar ¿no? no es para otra cosa recientes materiales estos son materiales eh cuidado es mejor no donarlos eh bueno me han dejado así por ahora tampoco tengo mucha idea de nada hambre hey ya por qué exacto vale aquí pone algo tema cocina pero tampoco puedo hacer nada por ahora me importa un bledo hasta luego pese a que marca como una especie de tenedor cuchillo pero en principio no me deja interactuar a ver a ver esto para recuperar fuerza este beber R2 a ver que bueno eh eso que es café o es alcohol macho si bebo en principio no recupero nada guardar lo tira al suelo tira al suelo la bebida que bueno tío bueno pues vamos a una misión hay un punto de exclamación aquí que no sé lo que es hello y otro ahí pero no sé qué significa veis en el mapa que parece un punto de exclamación bueno por aquí en principio es donde marcan este carruaje pero tampoco es que me diga nada para interactuar bueno no sé no sé vamos a hay una misión y pista que por aquí no creo que haya nada más importante vamos a ir a por ejemplo esta ¿no? anchor vale esto es munición ah vale esto es para guardar la munición entiendo y esto para que sirve provisiones es el carro para almacenar la comida y esto es para almacenar sus mitos médicos vale vale ok perfecto entiendo la jugada vale estupendo vamos allá lo que tenemos que hacer es buscar cazar eh eso es importantísimo haré un directo solo para cazar eh que a ver que me dice despertamos venga va ah cuidado no 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 empoderoso así estén que se se Vamos a la ciudad, ¿eh? Interesante No Se aburre Quieren ir de fiesta a la ciudad Fiesta Esto va a acabar como el rosario de la aurora Estas tres van a morir, ya veréis O van a acabar en un En una zona con lucecitas Bueno, a ver, también tiene derecho a Desfrutar un poco, ¿no? Vamos allá A la capital Venga, cantar una canción Conocí a una chica de Berryville ¿Quién es ese? Bueno, oye Por lo menos Alegría Hola Cochero ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasó a ese? Habla con el cochero ¿Qué te ha pasado, cochero? Eh... Online Progreso No, como era para ver La misión El zurrón Un segundo La brújula Pero, ¿por qué le pegas? Tenía 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 Le di al círculo, tío No sé por qué He pegado una hostia Venga No pasa nada Hostia Qué buen clip este O sea, no lo dejen ni bajar Le pego una hostia Es que los controles La verdad Que para pillarlos Todos No es nada fácil ¿Eh? Tan, tan, pa, ran, pa Claro, es que veo sin caballo El pobre Hombre, antes de pegarle Un puñetazo Tendré que hablar con él ¿No? O sea, está claro Tiene el lumbago El pobre hombre Es que tarda mucho en bajar Me cago en la leche Le metí un puñetazo Para ayudarlo Eh... Ayudar Tranquiliza el caballo oído Que está ahí Centro de la vista Un cuadrado Analizar Mostrar información Este caballo que pone Pelaje A ver Este caballo que tiene El 25% Velocidad No nada mal Los Sears son caballos de tiro Puede identificarse Por su constitución grande Y musculosa Sus patas cortas Y su perfil convexo Los caballos de esta raza Son los más grandes Que existen Por lo que son perfectos Para tirar de carros pesados Aunque pueden ser Más difíciles de manejar Por su tamaño y peso Destacan por su buena salud Y sus niveles medios De velocidad y resistencia Ideales para largas jornadas De trabajo Este es un caballo Fuerte, ¿no? De tanque Por así decirlo Guiarlo Lo guiamos Ahí estamos Sencillo Es que fácil Es que no puedo ni correr Con el caballo ¿Visteis? Mientras sigues El caballo No te permite No te permite correr Oye, si pongo aquí Alguien en la vía Que pase el tren Pasa por encima Supongo, ¿no? He visto algún vídeo Por algún clip De gente Que mete A un tío en la vía Y lo deja atropellar Por el tren Las acciones que realices En el mundo Tienen consecuencias Para tu nivel de honor Y cambia la manera En que la gente Se relaciona contigo Las acciones positivas Te harán más honesto De nada, hombre Suba el carro Hasta luego Ya está Le damos el dado Una tarea Muy difícil Como vistes En una hada madrina Dice Tengo algo más grande Escondido Que no es el corazón ¡Mira aquel! ¡Oh! ¡Había uno! Le pego un tiro a ese Sí le ha buenísimo ¿Eh? Nah, demasiado Demasiado Loco, tío El pobre se subió al tren En movimiento Vale, esto Hay cosas aquí Bloqueadas todavía Hay zona de munición Hay de armamento Seguramente con eso Podemos comprar algo O sea, que bien están Están hechos Las ciudades No pasa desapercibido Chicas Chicas No os paséis Vale, hemos llegado Abajo ¡Hijos de puta! Machistas Ponen a la mujer a trabajar Vale, vamos a guardar el arma aquí Que en principio No es buena idea Andar con el arma aquí Desafundada Vale, tenemos que ir Hacia la tienda ahora ¿No? Se supone Sigue a Ángel Ok Vamos con él Ahora sí tu favorito Vale Entra de espaldas El tío ¿Cuántos cojones? Comerciante Para comprar el objeto Que veas en la estantería De una tienda Mira hacia él Y mantén pulsado El cuadrado Vamos a ver el catálogo Que tiene por aquí Provisiones Tónicos Munición Caja de pesca Equinos Y ropa Ropa Vamos a comprar algo de ropa A ver si tiene aquí algo interesante Atuendos Sombreros Abrigos Camisas Chalecos Dos botas Jueves Este juego tiene de todo Madre mía 9,50 29 dólares 17 Me cago en la cota 7,25 No, esto no me apetece Moviendo de pijadas Nada, vamos a poner un atuendo A ver que hay por aquí Serán más caros Claro 85 pavos Este no me gusta Está bloqueado 92 ¿Cuánto no tenemos? Tenemos 22 dólares No podemos comprar nada De esto 22,91 O sea, no podemos Comprar nada Madre mía Un sombrero Si podemos comprarlo Yo creo que es mejor No comprar nada Por ahora Es que no No creo yo que sea Muy idóneo Comprar nada Ahora Por ahora Vamos a esperar Munición Sí, posiblemente Sí, munición Podemos comprar Sin existencias A tope Mira que no tenemos ninguna Vamos a comprar Por 30 Estupendo Tenemos alguna Aquí Vamos a comprar Esta también A tope Vamos a comprar También Por ejemplo Esta Un dólar ¿No? Bueno, hagas algo Bien Provisiones A ver que hay por aquí Comida latada Elementos secos Licor Tabaco Bueno, por ahora En principio No vamos a comprar nada Tónicos A ver Lo de caza y pesca Que Hostia, ¿esto qué es? Aumenta la velocidad A la que crecen El pelo y la barba No quiero que crezca El pelo y la barba No me jodas Esto está bien Esto es para Legal Eye Para mejorar Son 2.50 Vamos a comprar La gomina Porque cuando fuimos A delicotar el pelo No nos dejaba Porque no teníamos Gomina Vamos a comprar La gomina Para hacer pelo Hacia atrás Y lo de caza y pesca ¿Qué será? A ver Se utiliza para ocultar El olor de los humanos Impide que te detenen A los animales Interesante Atrae Vibros comunes Que estén cerca Atrae Depredadores Utiliza la cafetera Para preparar café En el campamento 7.50 Se utiliza Para mantenimiento De armas Aceite para armas Este juego Es una puñetera Oscura Madre mía ¿Qué es esto? Muestra la hora actual El reloj Esto está bloqueado Vamos a pillar este Para el caballo A ver si tiene algo Interesante Reanimador 4 pavos Mucha pasta Esto 1.50 ¿Qué es? Rostravece completamente La barra de salud De tu caballo Tiene efecto Venga Contamos esto Vale Salimos ¿Qué había que hacer? Va, tenemos que comprar café Café, café Comida enlatada Alimentos secos Licor El café ¿Qué son alimentos secos? Subtítulos de galletas Caramelos Café molido Creo que ahí Vamos a comprar café ¿No? Será esto Café comprado Atrás Vamos Ahora vamos a salir Vale, esta es la tienda ¿No? Ya lo sabemos Este juego es una locura Tiene tantas cosas Es como el 1 Pero más todavía Luego habrá la zona Para jugar Porque la de mi madre ¿No? Te dormiste No me jodas A robar Nosotros somos De robar trenes Tío De asaltar trenes Somos unos cracks Embaucando No son borrachos Son fases de embaucar Los borrachos Haceis bien Pero Pasó algo Seguramente Se ha metido En un lío Seguro Oh la la Pinta bastante mal Pinta bastante mal Cama de discusión Tranquilizar Se acojonó Le pego un tiro Le pego un tiro Es todo el punto Me cago en su manto Preguntar ¿Qué ha pasado? ¿Un viejo conocido? Vamos al hotel Vamos al hotel Venga va ¿Tú qué? ¿Lo acojonamos? Después está fumando ahí Echando el pito Tampoco lo quiero yo Molestar Está cerrado ¿Por qué? Ay campeón Quiero pasar Tiene que haber otra entrada ¿No? Por aquí Toma Creo que puedes ayudarme Preguntar Amigo de ella No de él En la segunda planta Dijo ¿No? Si no escucho mal Segunda planta Vale Que sí Que lo sé Joder Quería robarte algo Dentro de las casas No te permite Correr Va que no puedo disparar No 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 voy a causar problemas Como hayáis hecho algo A la chica Os pego unos bombazos Y flipáis ¡Está cagando! Vaya hombre Eso es intimidad Cuando estás cagando No puedes molestar Está cerrada Está haciendo Patear la puerta Hijo de puta Hijo de puta Toma Cómete esta Hombre Venga Dale Y encima Saqueamos Si tiene algo 29 dólares Oye Encima que te ayudo Karen Tío Hijo de puta Encima que te Ah Me olvidas del banco Buena información Sigue investigando Vale Sal fuera Le hemos pegado En el culete Es que estaba cagando Sigue cagando Seguramente Que si Bueno Bueno Gracias a mi Gracias a mi campeón Por dejar de entrar A gente Asquerosa En tu hotel Tenía que quemarte el hotel No te conozco de nada Hostia Hijo de puta Aquí va por él Para nada Va a cantar Va a cantar Aquí va por él Vale Vamos a Vamos a hacer una cosilla Detalles ¿Qué ha pasado? El caballo Vale Cada vez que vienes un caballo Lo que hace es que Puedes leer Cada tipo Es que hay un guay de caballos Es increíble el juego Es que lo tiene todo ¿Dónde estás? No te veo Se me ha ido ¿Dónde está? Mierda Lo he perdido Ya está Ahí está Lo estoy viendo Hay que ir rápido Antes que llegue A la base Es un hombre De Blackwater Hijo de puta ¿Qué? Interrogar Lanzar Interrogar Las acciones que realizas en el mundo Tienen consecuencias para tu nivel Vale ¿Te equivocaste? ¿Qué hacemos? Es un hombre de Blackwater Ayudar Venga va Vamos a ayudarle A ver si nos puede decir algo más Estaba a punto de matarlo Que le den El honor Lo podría haber matado A ver Yo creo que a lo mejor Nos puede dar información útil Creo que se ha equivocado Joder Aquí en el chat Lo mataríais todos Miguel Le mataríais todos Estamos dejando Mucha peña Viva Que nos puede Delatar ¿Eh? Mira veis Oye algo salgo Ahora se lo clavas En el cuello Zasca Pero no soy un hombre Pero no soy un buen Jimmy Brooks No usualmente ¿Verdad? Estuve en Blackwater Me maté a la gente Y quizás Debería haber matado ¿Debería haber matado ¿Debería haber matado Jimmy Brooks? ¿Me? Eso espero No tienes una pica de memoria Este momento no ha pasado Jimmy Como te veo por ahí Decir algo Te pego dos tiros En la nuca Chava Que vas a flipar Sociedad educada Estilo Valentine Tu caballo temporal Aparecerá como Vale entiendo Es el caballo temporal No es mi caballo Pero bueno Es mi caballo temporal Coger y examinar A ver Ah las plantitas Si si No se pierdas todas Vale Tenemos que devolver El caballo que robé A su dueño Valentine Para ganar honor Voy a coger todo esto Las zanahorias silvestres Vamos Tengo que devolverlo Tengo que devolverlo ¿Dónde era? En la ciudad Barberoc Aquí es Médico Hostia Va a quedar aquí Si no me equivoco No Esto no es La tienda Si hay que ir aquí Carnicero Tera que devolverlo Al barbero Taberna Que está bloqueado El médico Caza recompensas Vendor pederico Estupendo Que viene aquí Tengo que devolver Tengo que devolver El caballo Pero claro Tengo que saber A quien Ahí está No te lo revean De milagro Campeón Esto que es Un hotel para dormir Podríamos dormir en el hotel Supongo Para descansar En principio No tenemos que ir ahora No les dice nada Ya terminó la misión Se supone Aquí hay otra misión Mira Que está dentro Me parece Pero no podemos Entrar aquí Tía vaya bombazos Que una fiesta Patadón Aquí está el barbero Pero en principio No podemos hacer nada Por ahora Está bloqueado Ya me parece un candado Vamos a hablar con las chicas Yo viví Somos un forajido Había que hacer el mal Ja ja Ya te digo También es verdad Eso es lo que comenté antes Miguel Vídeos de amordazar Con la cuerda Y dejarlos en la vida Del tren Hasta que pase el tren Y los arrollan Oh Civil Vale Ya un punky Perfecto Ya te comento También algo yo Cuando termine Oh oh El típico borracho De turno ¡Telea! Te voy a romper la cara cabrón Vale Otro más ¿Dónde está? Resumen nivel 3 Vale Progreso El atributo de salud Determina la cantidad de daño Que puedes recibir Vale Gracias por el recuerdo Oh Tengo que hacer Ah, aquí hay tres, tío Le está pegando al enemigo Toma Oh oh Llega de grandote Vale, ya un punky Muchas gracias, tío Hostia puta Vamos Pégale, coño Toma, puñetazo Voy a por ti ¿Dónde vas, hombre? Deja al chaval Uf, una puta Hostia Galándote es jodido Un hijo de puta Pelea, pelea Tía Cabronazo, tío No me deja, eh Toma ahí, cabronazo Toma Hijo de puta Que cabrón, chaval Hijo de perra Es duro de pelar, eh Toma Venga, los huevos Aprovechado de encima Venga, damos a la caña ahí Puñetazo ahí Puñetazo de izquierda a derecha Venga, vamos Comete esa Ahógalo en el barro Es brutal, tío Qué bien hecha está el sistema del combate, eh Para, para Que te lo cargas, tío Por favor, te pregunto Stop Ven, señor Has ganado el combate Ya, seguramente Eso es suficiente ¿Qué negocio es tuyo? No negocio No negocio, señor Pero, por favor, te pregunto Está tocado el más grande, amigo No ...y perdí todo este glamour. Tienes que ser jodido. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, de verdad. He ido a Blackwater buscando a ti, señorita. No eres muy popular ahí, parece. ¡Ah! Javier, y Charles... ...todos son reventados. ¿Y Bill? ¿Se ve tan bien como puede ser? Señorita, siempre un placer. Tienes razón, no somos demasiado populares en Blackwater. Nos dejamos mucho dinero ahí. Y el joven Sean, parece. Sean, ¿lo has encontrado? Sí, lo he hecho. Él está siendo llevado por algunos bautistas, tratando de ver cuánto dinero el gobierno les pagará. Sé que él está en Blackwater, pero hay hablar de ellos moviendo. Si nos quedamos en Blackwater... ¡No! 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 Entonces, somos hombres muertos, por supuesto. Hay penkertons en todo el lugar, pero... si él está vivo, tenemos que intentar. Sí, por supuesto. Es tú quien quieren, Dutch. Siempre es. Charles... No puede faltar aquí combates callejero, ¿no? Y habrá también combates hombre a hombre, arma a arma, ¿no? Desde el oeste tiene que haber, tiene que haberse fijo. ¿Qué significa eso? ¡Oh, Bill! ¡Venga! Los duelos, ¿no? Ahí, ahí, venga. Hay quemarse de ropa. Es un comentario, americanos descansando. Vale, tenemos todo bloqueado, eh, en la ciudad. Mira, hemos conseguido salva a Javier en 15 segundos o menos. Derrota a Tommy en un minuto y 30 segundos o menos. Estupendo. Hemos conseguido la medalla de adoro aquí. ¿Habrá misiones disponibles en el campamento? Aparecen como en el radar. Vale, sí, sí, lo sé. Pero bueno, ahora, el teoría es... Me pregunto, es... ¿Se puede hacer...? ¿Esto qué es? Juego del cuchillo. ¿Hacemos el juego del cuchillo? ¿Se puede hacer viajar rápidos? No se puede hacer viajar rápidos, ¿no? Reverendo... Es lo que... Lo que entiendo es que no se puede hacer viajar rápidos. Está bloqueado. Hostia, aquí hay muchos cadáveres. La tienda. Se puede ir. Se puede ir a la otra hora a dormir. Carnicero. Y esto de aquí, posiblemente, sea el armero. ¿Pero de periódicos? A ver. Vamos a mirar primero esta parte. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Vamos a mirar por aquí que hay aquí cadáveres. Vamos a hacer un vistazo. Vamos a saquear todo lo que podamos por aquí. No, por supuesto. Cogemos... Sombrero. Nuestro sombrero. Vale, en principio aquí no podemos saquear nada. Vaya paliza que hemos metido, ¿eh? No. Y tampoco podemos pedir nada a la barra. Está bloqueado. Comer. Almendras. Bueno. Bien. Vamos a tocar el piano. Venga. ¿Comen más almendras, por si acaso? Claro. Es por historia. Sí, sí. Al principio ahora... Si tomas más comida necesaria, engordarás. Si no comes lo suficiente, adelgazarás. Bueno, no me jodas, tío. Hasta tiene el detalle de que si comes mucho, engordas y no comes, adelgazas. Tócate las pelotas. O sea, este juego es completísimo, tío. Este juego es completísimo. Este juego es completísimo. Vale. Vamos a mirar el mapa donde el cuchillo. Y vamos a hacerlo. Solo para experimentar, ¿eh? No, primero vamos aquí, primero. A donde el armero. Quiero echar amistad a ver si se puede comprar algo interesante. Armer, dale dos. Ver el catálogo, apuntar el arma, personalizar. A ver. Ay, amigo. Revolver. Equipar en el hombro. Equipar en la espalda. ¿Esto qué es? Escopeta recortada. Equipar arma corta. Cuchillo de caza. Esto es lo que tenemos nosotros, ¿no? Se supone, ¿no? Esto lo que hace es... Ah, equipar. Tenemos la carabina. Ahora tenemos el revólver y el cuchillo. Vamos a equipar... En la espalda. Esto, ¿eh? Equipar en el hombro. Equipar arma corta. Ah, tenemos dos. Escopeta recortada. Vale, esto es como arma corta. Y luego carabina y la otra. Equipar en el hombro. Bueno. Bueno, vamos así. Ver el catálogo, a ver. Tienen que haber una pasta. Pistolas, armas de petición, fusiles, escopetas, munición, accesorios... Claro, tiene que haber... O sea, tiene que costar una puñetera barbaridad. 85. Es que no podemos hacer nada, tío. No podemos hacer nada. Aquí creo que, bueno... A ver, es para comprar armas, pero en principio ahora es tontería venir aquí. Porque en principio... Claro, no te puedes personalizar. O sea, esto es para personalizar tus armas que tienes. Y ponerlas, por ejemplo... Esta puedes ponerla en el hombro. O en la espalda. Y esta puedes equiparla. Y esta puede... Bueno, o sea, ya te hemos equipado. O sea, no hay mucho más. Vale, estupendo. Vamos al mapa. Vamos entonces al punto. Vamos aquí a ver cómo se funciona esto del juego del cuchillo. Vamos. Ha descubierto una persona desconocida. Está señalada con interrogación. Y te darán tareas que puedes llevar a cabo. A ver. Está aquí dentro, ¿no? A ver. Persona desconocida. L2. Saludar. ¿Quién es esta? A ver. Mira, una misión. Los hombres más nobles y una mujer. Misión secundaria. Seguramente. Es este. El más rápido del oeste. Más rápido que su sombra. Como Luke y Luke. Está borracho. Poco te puede contar. Tampoco te das cojones este escribir, ¿no? Por la espalda. Sin honor. No. 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 Pues me pagas y yo te cuento una historia legendaria Flaco Hernández No matas Y me los cargue Suena bastante mal, si la verdad Vale, si vamos a escribir el libro nos da una recompensa Bueno, haremos si están en la ciudad, si están muy lejos no lo haremos Seminar el documento Flaco Hernández A ver Interesante Vale, aparece marcada en el mapa, ¿no? Claro, pero no está por aquí, está muy lejos Aquí está O sea que no me hace la pena ir hasta ahí Blackbell Muy lejos Está muy lejos Vale, tenemos que ir a buscar a nuestro caballo, eso sí Y lo de las cartas, ¿no estaba por aquí? Lo del cuchillo, mejor dicho Ah, no veo por aquí algo del cuchillo Ya no aparece Diligencia Oficina de correos Vale, el caballo no es donde está Ah, tenemos que buscar la diligencia, ¿no? No se puede hacer viajar rápido, gente No Tengo que estar más cerca del caballo Para poder llamarlo Y el caballo está A tomar por culo El caballo lo dejé abajo Entonces Taberna Vendor de periódicos Médico Taberna Tienda Espectáculo ¿Vemos una película? Vamos aquí A ver qué cojones es eso Vale, hay que mejorar el vinco con el caballo Para aumentar la distancia Que lo puedes llamar Lo que voy a hacer es robar un caballo Y pista, tío O sea, roba un caballo A tomar por culo Así de claro te lo digo Voy a robar un puto caballo Cállate ¿Qué es un espectáculo? Además es un amistad Hay que apagar, ¿no? ¡50 pavos! Información El oso Alteración del orden Ay, amigo O sea, acabo de cagarla Acabo de apuntarlo Y me está siguiendo Se busca Hostia puta Vale, cagada Acabo de hacer, tío Supongo que me tengo que pirar, ¿no? ¡Arzul Morgon se busca! Estoy jodido Sí, claro El problema Que tengo que ir a pata, tío Ay, amigo Si vamos por aquí Supongo que te deja hacer viajar rápido ¿No? Vale O sea, si yo escapo Ya no me buscan más Mira, parece que se busca arriba Aparece en rojo Como que ya Te pierden la pista, ¿no? Entiendo Aquí no me ve Lo que tengo que hacer es pillar un carruaje, ¿no? Que me lleve O puede ir a pata también, ¿no? Eso es otra acción Es otra acción y la pata Bueno, entonces el principio Aquí está el carruaje En teoría no puedo Está bloqueado Descubre más zonas para usar la diligencia Ay, amigo Qué hijos de perro Bueno, vamos a ver la oficina de correo A ver qué pasa Miete de tren A ver Pagar Pues no me deja Apuntar el arma No me deja Ah, vale Tengo que estar destilado Entonces, ¿no? Si pago el tren ¿Me llevará hasta allí? Esta es la vía del tren Pim, pam, pim, pam Me lleva Entonces Habrá por aquí alguna parada A ver Puedo probar, ¿eh? Esto es más exploración Eh... Pagar recompensa Qué recompensa Ah, mira Estación Riggs Sendain Estación Wallach Mmm... Cómo mola esto, tío Para poder viajar Pero claro, solo tengo 12 pavos, tío Nada, a lo mejor es ir a pata, tío Latin Station Por aquí están más cerca, ¿no? Rancho Pues probamos esto A ver qué pasa Es que no quiero gastar tampoco A ver Vamos a probar ¿Qué cojones? Pues probar, ¿eh? ¿A dónde nos lleva? Está como mola, tío Hemos quedado más lejos, ¿no? Hasta el trayecto en el tren Es cinemática pura y dura, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estoy probando ahora mismo Este capítulo es más para probar un poco Un poco de toda la ciudad Buf, hemos ido hasta la mierda, tío Eh... No Tenemos que volver Tenemos que volver Otra vez Dejar Buf A Valentine Sí, tenemos que dejar hasta aquí Si no estamos demasiado lejos Estamos gastando pasta de tonto, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Eso es por probar Puedes ir en inteligencia Puedes ir en tren Puedes ir en varias cosas Ya vendremos aquí O sea, te pone El cielo Como pasa el tiempo La noche Las estrellas, tío Qué guapo, tío Este juego Demasiado brutal Demasiado real Este juego, tío Madre mía Vale 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 Lo que tengo que hacer es robar un caballo o algo Porque no sé dónde estoy Vale, tenemos que bajar Eh... Tenemos que ir hasta aquí, claro Porque yo creo que más No podemos ver por esta zona, ¿no? Tenemos todo bloqueado Aquí el carruaje La oficina de correos Para pillar el tren Aquí está el espectáculo Que no hemos visto Porque apuntamos al pobre hombre Y ya está Así que caballo Y a correr No hay otra No veo una opción Para ir más rápido Robo esto Hasta luego, Lucas No quería robar nada Pero bueno Es lo que hay No, no es por aquí Es por aquí Supongo que a medida que vayamos avanzando En la historia Y tal Pues sí que podemos Sí que podemos Viajar rápido, ¿no? Pero por ahora no creo que se pueda hacer En el todio ¡Eh! Lo que tenemos es cazar, ¿eh? Eso sí Apuntar el arma Ah, no puedo apuntar aquí Entiendo No puedo disparar No es un buen momento Lo que quería hacer Era matar a algún animal Ir de caza un poco Vale, llegamos Estupendo ¿Puedo disparar aquí? A un conejo de estos Dios ¿En serio, tío? Que no mataba a ningún conejo Aquí tenemos el caballo Claro, el caballo estaba aquí Vale Taja de acampamento 47,73 dólares Yo lo que quiero es dormir, tío Un poquito, ¿eh? Quería dormir un poco Antes de avanzar Cambiar de ropa Armero A ver Atuendos Oh, este que guay, tío Eh... Vamos a cambiar Vamos a ponernos Me gusta este Guardar el caballo Pistolero Vamos a guardar esto En el caballo Vale, estupendo Atuendos Atuendos personalizados Caballo, atuendos Vale, perfecto A ver, sombreros Me gusta más Le tengo unos puestos, la verdad Este Bueno, más Guardar el caballo Vale Obrigos Esto mola, ¿eh? Este Me gusta Sale Sale Ecos Me gusta este Está ahí puesto Camisas Azul Blanca Vamos a poner azul A ver Que más Pantalones Algo rojo Me gustan estos Los de trabajo Así Patadas rancheras Vale Y que más Tirantes A ver Solo tengo esos No tengo más Vale Y no puedo dormir Examinar fotografía No puedo dormir, gente Armero Guardar en el armero Guardar en el caballo Equipar en el hombro Y el arco Equipar en el hombro Guardar en el armero Podemos guardar todo Pero por ahora no vamos a guardar nada Esto es para guardar Vale, entiendo Pero yo quiero dormir Aquí está la munición Tampoco aparece nada Por cierto Examinar Esto es Un recorte sobre el atraco El comandante de Belfort Lleva varios años Trabajando como cajero En el banco Leighoyt Pero nada lo ha preparado Por lo que ocurrió La semana pasada Era alrededor de los dos De la tarde Tres desconocidos Entraron por la puerta Y caminaron hasta el mostrador Uno de ellos El mayor de los tres Era un excelente conversador Y me embocó con su charla De repente el más alto Un joven corpulento y osco Sacó un arma de al fuego Y me apuntó a la cara Con ella Levanté las manos Y dijo el tercero Que parecía ser el jefe Los otros dos repitieron la orden Con un insulto Y el leído dijo Mis amigos y yo Vamos a librarnos de ese oro Para que algunos conozcan Los beneficios de la civilización Fíjense si somos patriotas Rodearon el mostrador Y cogieron unos sacos Que contenían oro Por valor de 5.000 dólares Exigieron saber Donde estaba el resto del dinero Y lo señalé Tres sacos Que contenían plata Pero eran demasiado grandes Para ellos Se retiraron Y un hombre advirtió Que no diera la alarma Jamás había pasado Tanto miedo en mi vida Le contó el señor Belfort A un reportero Dice que los ladrones Se quedaron por la ciudad Y también que visitaron Chozas y chabolas Y hasta un orfanato Donde donaron Grandes cantidades De los bienes robados A los pobres Aunque no se ha demostrado La valedad de estas declaraciones Interesante Bueno, tenemos que ver El tema de donde poder descansar Es que no recuerdo Donde era Lleva alimentos A Pearson Como suministros De paracampamento Vale Vamos a llevarse Ah, está durmiendo Claro Vamos a donar solo todo Dona todo Listo Hasta luego Vale Necesito dormir Gente Pero no sé exactamente Tónde era Había una parte Que era de descanso Vale El corcinero Yo creo que el descanso Era aquí Aquí Vale Especie de cabaña Tienes aquí seguro No Tampoco es aquí ¿Qué haces ahí? No sé dónde estaba ¿Dónde estaba, gente? No sé dónde estaba yo El tema de dormir, tío No sé dónde está El tema de dormir Municio No, es que puedo dormir Aquí, tío Extraño, tío Yo recuerdo Que había una parte Para descansar Aquí En la hoguera Joder Vale Estupendo Es en la hoguera Acuérdate Ya, pero en la hoguera Descansas No es que pase El día entero Contribuir Pasamos Sentarse Vale, podemos contribuir Un poco Ahora damos pasta Dar objeto Dar dinero Dar objeto A ver ¿Qué le podemos dar? Vamos a darle Uno de estos Estupendo Vale, vamos a dar Una misión Vamos a dar una misión Porque el tema De dormir No sé exactamente Dónde era No lo recuerdo Ahora hablamos con este Y bueno, gente Vamos a dejar de grabar Para el capítulo número 3 Este capítulo número 3 Ha sido un poco De investigación Más o menos El campamento Más o menos Luego la ciudad Cosillas Vale, gente Así que vamos a dejar por aquí Y hacemos otra misión nueva Bien, gente Los de YouTube Espero que os haya gustado Chao